Hola, bienvenido a Outlet Films. Si estás viendo este video es porque necesitas trucos cortos y prácticos para crear tus propios videos. Comencemos. A ver, vamos a corregir el color de un... de una toma de GoPro, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo logramos así. Está muy oscuro, aquí está todo muy oscuro, aquí le falta, ¿no? Entonces, primero que nada quitamos un poco de ruido. Un 10, damos clic aquí para desvincularlo. Un 20, porque vamos a mirar más de un 20 acá. Ahí creamos otro nudo, con Opción S. Aquí vamos en el segundo nudo, siempre hacemos contraste, entonces levantamos un poco las frecuencias bajas. ¿Vamos a ver? Aquí está. Entonces, acá llegué máximo 896, y aquí mínimo 126. Podemos incluso poner en este y ser más precisos acá, y bajar hasta acá, para que se generen más contraste. Siempre estén unos más contrastes. En el caso de GoPro hay que dejar un espacio aquí máximo. Generamos otro ya para el tema del color, entonces buscamos aquí, en este Hue vs Sat, seleccionamos el tema de la marca y le sumimos saturación. Y lo abrimos un poquito para que no sea tan fuerte. Y como esto es una GoPro, lo más probable es que esté recortando esto. Entonces, vamos aquí, en Zoom, ¿ves? Todavía hay footage fuera del cuadro. Seguimos aquí y lo volvemos a marcar dentro de la secuencia, y ahí está mejor. Después hacemos otro nudo, para otra cosa. Si vemos aquí todavía, vamos a levantar un poquito, que está un poco oscuro. Y aquí, justamente, cuando está oscuro, levantamos un chance. ¿Vien? Después hacemos otro nudo, para hacer otra cosa. Como es una composición circular, podemos hacer un truquito para que el ojo vaya hacia el centro. Entonces, de aquí levantamos esto solo para que se ilumine al centro. Y hacemos otro, que sea un outside node, para que la parte de afuera de la máscara se oscurezca un poquito. Y le ponemos incluso un poquito de bluer, 60. Y ahí crea más profundidad, ¿ves? Después hacemos el último nudo para desaturar las frecuencias, las gamas bajas y las gamas altas. Y subimos un poquito la del medio. Y eso es. Una vez que está listo, creo que se ve mejor. Podemos ver acá. Así estaba antes. Y así está ahora. ¿No es cierto? O acá. Y así. ¿Ves? Mucho mejor. Y utilizamos para el siguiente. Y eso es. Ya eres parte de la comunidad outletfilms.com. Si te gustó este tutorial, no olvides suscribirte y darle like. Luego, ven a nuestra página y regístrate como realizador, cliente o ambas. Y comencemos a trabajar juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!